Por mi inteligencia Que hoy tenemos pilas de vainas que hacen rol Te la voy a mandar, te la voy a mandar Que más para atrás, nomás Yo no me la voy a quedar Den, 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 canería Se veía raro Vamos a cambiarnos Pero está bonito Suena como un V8 o como un 2J Yo voy a sacar un carro con un 2JZ ahora Para probarlo Suena diferente yo creo el V8 o el 2J Suena como un V8 Suena como un V8 con un turbo No como un V8 naturalmente aspirado ni super cargado Tiene un V8 Reparamos Cian Me subo, a ver si sigue dañado el motor Ahí está reparado Está lindo este GT500 Cutie Pie, Cutie Pie Está bonito Tranquilo, está loco Vámonos para el puente Vámonos, vayan haciendo la Predi gente en el puente Supra Coge este 500 Hay 2J para esta disca negra en el fondo del puente, maestro Tranquilo, nosotros resolvemos ya Quedamos de camino La primera calle a la derecha se sube De una vez Apuesten, apuesten Que ahí está la Predi Es de 30 segundos Bueno, no sé de cuántos segundos es, bro ¿Y qué pasó con Ganex? Ahí viene, viene Chocate No, no, no Dale, ponte de aquel lado Con un V8 Se te sigue porque caballo Caballero, ¿me va a fundir el teléfono? ¿Qué pasó? ¿Es el gringo? Güey, el gringo Dije que lo están atacando Me mandó una ubicación Yo sabía que estos aviones no eran muy buenos Güey, prepárese Ustedes están armados Cayo Perico En la casa de los mercenarios En la casa de los mercenarios Aquí en Cayo Perico Usted vio de Cuba Negra aquí en Cayo Perico Yo no tengo arma, yo maestro Esto es por lo que yo le dije Que fueron para allá, maestro Busquen armas rápido, vengan Rápido Tráigan lo que ustedes tengan en la mano Pistola, lo que sea Pasen por la casa O por el apartamento Si ustedes tienen pistola allá Búsquenla rápido Donde sea que ustedes tengan Venga, hay un avión ahí ahorita Sí, eso estaba raro Eso estuvo raro Estamos en la casa, estamos en la casa Busquen armas Corra, corre Busquen armas Así no Ven, ven, ven Llegó aquí rápido Se quedó Yo pudiera nadar más rápido Pero yo no soy un simbol en el ajo Delen, delen de camino Para que yo perico Vámonos, vámonos Vámonos, yo le llevo armamento Yo llevo pistola Corre, vámonos aquí mismo Corre, ven Delen, nos vemos en el puente Lleguen al puente, rápido Bobito con el gringo, muchachones ¿Están aquí? Lleguen al puente Llegando estoy ahí Lleguen, llegan Lleguen, llegan De donde sale la carrera De aquí reparto el armamento Y nos vamos ¿Quiénes son los que no tienen pistola? ¿Cuánto? Yo dejé una pistola Así para cuando yo llegue ¿Dónde vas? ¿Estoy aquí? Está ahí en el piso La pistola corre Pero del lado de Cayo Perico O del lado de la Siri Del lado de la Siri Si no me equivoco Es por aquí Él dijo como que Debajo de la casa Me mandó un mensaje Underhouse Hay que tener cuidado Para no abatir La gente del gringo Nos tiramos aquí Vamos, vámonos Cuidado, cuidado Veo cuerpo aquí Veo cuerpo, veo cuerpo Sí, loco Esos son los mercenarios Vengan, avancen, avancen El que no sea así Que no te metió como ese tigre Y le di un pa' abajo Veo una camioneta negra Loco, pero aquí hay pilas de tigres Tirados en el piso Pilas de mercenarios En la entrada Denle pa' acá Revisen la casa entera, loco Perfecto Yo le iba a dar caneca y ya Él dijo que estaba Under the house Hay que buscar debajo La casa Verifiquen, verifiquen No veo nadie dentro Yo tampoco Veo nada Estoy por el área de afuera No veo nada Estoy por la zona de la playa ¿Qué? Estos son los hijos de él Yo disparo Holy shit ¿Me dien pa' abajo? ¿Me hirieron? Estoy herido Son la gente de su hijo Abatí uno ¿Dónde tú estás? Busquen al gringo Busquen al gringo rápido Debajo, debajo Lo acabo de entrar Se llevaron a Charlie Por una habitación No, no, a mí no No fue a mí Ustedes tienen al gringo Se lo acaban de llevar Por una habitación Ese no es el gringo Ese no es él Déjame, yo sigo buscándolo Me voy a llevar Me voy a llevar El cuerpo de Charlie Consigan al gringo Que él debe tener Alguien aquí Que nos ayude Algún doctor O algo así Loco, pa' abajo Pa' abajo Mira, mira Dale, sube, sube, sube Sube, sube A la derecha A la piscina A la derecha, bro Ok, ya lo vi Ya, ya, ya Por aquí Sí, sí, sigue derecho Sigue derecho Mira, por aquí a la derecha Por este pasillo Por este pasillo Aquí a la derecha No, 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 no Suéltame ahí Detrás de la caseta Detrás del gimnasio Detrás del gimnasio Mira a ver si ese no es el gringo Mira a alguien ahí Creo que es él Creo que es él Ve, ve, ve Acércate A ver, ve, dame a ver Eh, eh ¿Tú eres el gringo? ¿Tú eres el gringo? Sí, sí, sí Ven, 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 ven Disculpe, ¿qué es? Lo encontré, lo encontré, lo encontré No, 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 no El médico, ay, Dios mío, aleluya El médico está aquí El médico está aquí Me salvaron Un MS, bárbaro Llegó un MS Ayuda ¿Qué le pasó, caballero? Help, help Él tuvo un disparo Tuvo un disparo Ok, espérese Yo te vi en un disparo Que tengo nada más Espérate, dame Oye, tú vas a sentir un dolor Si también te lo voy a sacar Con la pinza Espérate Ay, ay, ay El cojo vuelve para la Para la acción El cojo vuelve para la acción Aleluya Ay, ay, ay ¿Me podrías poner Un par de vendas, Mike? Que yo estoy pelado ¿En qué par de? En los brazos Los brazos, por favor Que lo bregues rápido Obregalos rápido Dios mío Ahí está, ahí está Muchas gracias Gracias, doctor ¿Puedes llevarme a la avión ¿Sabes que tú tienes que coger un avión? Él dijo que lo lleva al aeropuerto Vámonos, ven, vámonos, ven, vámonos Ay, Dios mío, vámonos La zona está limpia ¿Y esa gente se fueron? ¿Eso era tu hijo? Yo vi gente que estaba vestida Como la gente de tu hijo Vamos a necesitar robarnos Algunos de estos vehículos Que están en el frente Para yo llevarlos rápido en el carro Porque no vamos a caber todos aquí Para que no vaya Bárbaro, loco Se llevan a los mercenarios, bro Ven, 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 ven Aquí, aquí Venga, venga, venga En lo que yo cubro En lo que él se le va en el carro Ahí Vámonos, vámonos Let's go Vámonos, vámonos, vámonos Sí Súbete, súbete ¿Quién falta, bro? Falta topo Topo y mani Pero no sé Yo creo que la va a tirar o no a ti Yo te voy a llevar Y yo vuelvo para atrás a buscarlo A mí no me importa Ok, ok Vámonos Ay, Dios mío Pero tu guagua tiene los frenos dañados ¿Esta es la tuya? ¿O este de ellos? ¿Esta camioneta es tuya o de ellos? Es la tuya Es la tuya Es la tuya Por el freno Por el freno Sí, sí Ay, ay, ay No entiendo Bobo, esto no frena Esto es para matárselo Porque anda aquí This guagua Need brakes Need brakes Need brakes 911 911 Urgente Es por aquí, es por aquí Es por aquí, es por aquí Se marca el airport Por esta guagua El gringo se lo lamben Esta vaina no llega a 200 Oh, shit Esta guagua no coge GPS Yo lo pongo Y mira la coordenada No, no, es para acá Que no hay señal No hay señal para acá ¿Quién es? Te puedo decir de los enemigos Moca, moca, atención No, pero no creo que ellos anden en esos carritos No, pues esos son carros racing No, no, no Sí, esos son carros de correr Si se pone raro Los voy a pichar de una vez, en verdad Vale, pero ese carro va a ser 0 a 100 en 6 días Porque mira, no nos alcanza Y nosotros vamos a 220 O sea, que él no sabe quién lo hizo No, no, no Yo vi Si tú no llegaste a ver a nadie Lo bueno fue que tú te metiste debajo de la casa Pero yo vi Gente con la ropa Que tenía tu hijo El día que me habló mal El día de la reunión Parecían los nubes Y eso Lo, lo, lo Y tú estás corriendo peligro No te importa Yo voy a resolver I'm gonna do everything for you Thank you Nosotros nos encargamos de todo, bro Tú Lo importante es que estés a salvo Cuando tú llegues No reveles la obligación a nadie Pero enviame un mensajito De que tú estás bien Y dame instrucciones De qué te gustaría que yo haga Pero yo estoy segurito Que esto es cosa de tu hijo Y si es cosa de tu hijo O sea, yo te expliqué Que él puede atentar contra tu vida Sin pensarlo Ese pan es un psicópata Si él es capaz de atentar Contra la vida de su padre No merece estar vivo Si me da el Uber de brother Si yo descubro que fue él Te lo voy a decocotar Te va a quedar sin hijo Aquí atrás, no te apes Tranquilo Que nosotros lo hacemos rápido Eso es fácil En creativo Rápido Que lo hacemos Oh, ese avión Sí, sí, sí Gracias, gracias Gracias Voy, voy, voy Voy a mantener contacto con ti, ¿sabes? Nos vemos luego Ok Have a nice trip Ahora tenemos que buscar Todos por llamar Vámonos, vámonos, vámonos Se fue el gringo Ay, mi madre Tranquilo Que mejor El gringo no dejó todo En la city Él no dejó todo Ahora Nosotros somos que estamos a cargo Vamos a buscar ese pana Ese fue el hijo de él El hijo de él Lo quiere matar Para quedarse con todo Porque él está celoso Él está celoso Ya que el gringo Me encargó a mí En lugar de a él Bueno, el gringo Me prefirió En lugar de su propio hijo ¿Qué? Eso es duro Y si tú pones los pies Es duro eso Es difícil Pero si el hijo Lo con comeñeca Pues tú sabes que los hijos De los empresarios Porque él es un empresario No me vengas a mí Que delincuente Él es un empresario Los empresarios Se matan trabajando Y los hijos quieren la vaina fácil Entonces después quieren Que le entreguen todo Todo el trabajo Nosotros hemos hecho en vano Seguro el hijo no hace nada Y quiere que lo pongan a cargo Pero esa gente Yo escuché que andaba Con UCI de todo Y le vi con chaleco Equipado y de todo Nosotros no tenemos casi nada Para llegar No me importa Nosotros somos unos locos Ven Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete Saludo para Diego Espero que te sientas heavy Leco, leco ¿Me copian? Creo que no responden No, no responden, brother Pues copian No hable, no hable Que fácilmente ellos tienen las radios Si lo tienen Fácilmente cogieron las radios Y por ahí nos ratrean Tú tienes tu alma arriba, ¿verdad? Pero claro Un agolo Tranquilo Que con eso no resuelve Ahí está el vehículo Venga, venga Espérate aquí Espérate aquí Ven, ven, ven Están ahí los dos Bárbaro 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 Tráelo, 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 tráelo Corre, tráelo Qué bendito Vamos a llevarlo rápido al hospital Al médico chino Corre, corre Tú tienes dinero sucio arriba, bro En el apartamento Hay que coger para allá Hay que buscar dinero, vamos Loco Gracias a Dios que lo encontramos Porque en verdad yo pensé que se lo habían llevado No te voy a mentir Que lo tenían torturándole una vaina así Yo pensé Vamos a llevarlo, bro Que están botando mucha sangre Están inconscientes Ay, yo tengo toda la ropa sucia de sangre, bro Vamos a lo buscamos con tiempo Allí 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 Aló ¿Qué es Hugo? Dime a ver Mira, cómo están esos hierros de Metal Dawn ¿Qué tú necesitas? Pila de vaina dura, pila de vaina Estoy cogiendo mucha lucha con los policías Yo lo que tengo es Gloria Rodríguez y Usina Beretta Nada más eso, no hay nada más alto No, nada de eso ¿Están al mismo precio? No La Gloria están a 60 Y la Usina están a 75 Ponme 10 y 10 entonces 10 y 10 Nada más puedo darte 10 y 5 Pero Te voy a poner 7 y 10 ¿Está todo para cuándo? Para en un rato Ah, está bien, está bien Avísame entonces cuando lo tenga rey Dale, sí, que tiene una complicación 60 y 7 y 5 ¿Eh? 60 y 7 y 5, ¿verdad? Sí Está todo Me avisa cuando esté rey Dale, dale Vamos buscando un par de pesos Hay que entregarlo ahora en un ratico Creo que nos pasamos Por la playa, tienes que meterte por la playa Recuérdate que es cerca del puente Por aquí Por aquí Es verdad, aquí, aquí, aquí En este puentecito Hasta el topo Yo estoy en la cara de brega, ven Rápido, rápido Corre, corre, corre Que esto está tenebroso aquí Sigue El otro parece que se le detonó la mente Atiéndalo, lo voy a dejar morir Ay, 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 lo bregó Lo bregó Y el otro Filmo con Daddy Yankee Vámonos, vámonos Que el otro viene por ahí de camino Vámonos, vámonos Cállalo, cállalo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y a Michael Yach y a Selena juntos Sala, maldito Ale, cómesela Yo no me acuerdo nada Ustedes le encerran a balazo Los Anunaki Los Anunaki le hicieron un bobo Pero ellos la van a apagar, no se apure Ellos la van a apagar Tengo una rabia en mi interior Ahora me meto Ya no paran Vámonos, vámonos Rápido, rápido Ven para no prenderlo En candela, yo Vámonos, viste Vámonos, vámonos Vámonos Oye, vamos a juntarnos con el Chapo Al Chapo le vamos a entregar un armamento Ahí vamos a aprovechar para reunirnos Y explicarle el enemigo que tenemos en común Por eso la Anunaki Y la gente de los hijos del gringo Y esta vaina aquí, maestro ¿El qué? Y este helicóptero Oh Hay un helicóptero aquí Cuidado, moto ¿Cuidado, maestro, maestro? Cuidado ¿Y ese helicóptero? Acá Pues mi carro está ahí, bro ¿Qué hace mi carro ahí? ¿Un helicóptero o no? Eso tienen que ser ellos, bro Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Vamos a seguirlo ¡Rápido! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go ¡Súbete! No, no, con la UCI no puedo No me deja Saca la pistola Con un helicóptero como Kaki, bro Dorado era No hay manera de nosotros Dado con ese helicóptero, bro Muy difícil, vamos a ver No hay forma, ¿no? No, no, vamos a perder tiempo Vámonos para atrás Ya sabemos que nos están vigilando Tu casa abajo vi luces Como si hubiera una fiesta Mientras yo estaba quedándome Lo que protegía al médico Al gringo y al cojo Lo que lo curaban Tienen que mudarse rápido Hay que hacer algo rápido, real ¿Cómo que se llama? Venga, venga, venga Pile foto aquí Pero yo lo voto de paredes y de todo Abre Déjame ver Déjame ver ¿Qué? Aquí entró de foto Foto Aquí salgo yo Montando la foto Y estoy con Manny ¿Qué? Espérate Yo tengo una foto Sí Aquí estoy viendo lo que pasó Loco, ahí yo vi una foto De un oficial Vamos a ver ¿Qué más hay ahí, loco? Una foto Hay un trozo de foto Hay que chequear la toa Para ver que Oh, shit Esta es la foto de Manny Con su mujer Mía O sea Manny, la mujer suya Hay que cuidar de la Manny La mujer de cojo también Yo salgo ahí Entregando el montante Foto de la casa Oh, shit Ahora hay un trozo de crack Bro Foto con el carro, loco Con el GT500 No Apoyate Tengo un lado Porque tú El que se mete en el medio Va a llevar ¿Dónde tú estás? Yo estoy para arriba Yo estoy fuera de la ciudad Vamos a juntarnos Mándame una ubicación Para llegar Estoy por el aire Que tengo todo lo tuyo Dale, está bien Está bien Ok Si tú quieres Si tú quieres yo puedo Buscar más gente también Que se pueden unir Que son gente No, no se puede unir gente Bro, es una guerra de nosotros Ven Esos son la gente Del hijo del gringo El hijo de ley Ellos tienen hasta una foto De tu mujer, bro Sí, yo estoy claro Entonces La arma que él consiguió Fue robada La que él Le dio a la gente Vamos allá Vamos a entregarle esto al Chapo Y vamos a ponerlo claro Que si él colabora con esa gente Lo prendemos Le tengo el ojo puesto A dos, tres personas por ahí Para reclutarla Necesitamos a más gente De la organización Yo le voy a avisar a ustedes Solamente la gente Son dos Ahora no nos movemos cuatro aquí Mi amor Aló, aló Mi amor Cuídate en la calle, oíste ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues tú sabes Que hay gente mala Y más cuando uno Tiene la pan para prendir A mí hay una persona Que me quiere hacer mucho daño Y llegó a mi casa Y tiró muchas fotos En el suelo La que más fotos habían Eran tuyas Así que cuídate Mucho, oíste Cualquier cosa rara Tú me llamas Pero me quieren hacer daño Dame, dame, no, hombre Dame una pista Dame algo Tú sabes que yo trabajo En la poli Los Anunaki Y así yo le caigo atrás Si tú consigues información De alguien que anda Con una mácara Tipo extraterrestre Tú me dejas saber Pero que sea confidencial Tú nomás me dices a mí, oíste Dale, está bien Yo veo qué hago Está bien, mi amor Ya tú sabes Los Anunaki Yo le puse el nombre De los Anunaki ¿Quién te dijo Que se llaman así? Yo mismo Los Anunaki Fui yo que le puse ese nombre ¿Dónde ustedes están? Yo le dije que todo en la vida Tiene un precio Y le dije que usted Me lo va a pagar con su vida Usted no sabe Con quién se está metiendo ¿Qué? ¿Qué me habla? Lo iluminatino Todo lo que pasa en la ciudad Lo tengo que controlar yo Aunque mi padre muera Y tú también mueras Oh Mira, bro Ya que tú mencionas padre Tú eres tan bueno Haciendo las cosas Que tu padre se te capó Yo imagino que tu intención Era matarlo Tu padre ahora mismo Tengo un lugar seguro Esta guerra entre tú y yo Oíte, yo espero que tú Estés bien preparado Ya que tú te estás metiendo Con lo que En los códigos de la calle No se debería de meter Con la familia Espero que tú te preparas Oíte Para recibir tus represalias Buenas noches Buenas noches Llevan el helicóptero Loco Maestro Nos jolopean el helicóptero ¿Y quién? Pero míralo allá arriba El siguiente disparo No llega la policía ¿Y quién se llevó el helicóptero? ¿Cómo que no llevan el helicóptero, bro? Y ese relajo Bro, a mí me acaban de llamar El teléfono del Chapo El hijo del gringo, loco Yo no sé si el Chapo está vivo A mí me da más llamar ese ticket Loco Loco, y el helicóptero, bro Bueno, pero no se lo damos a pie Loco, y el Alguno tiene que pasar, mano En la vida Tú vas a ver ahora Cómo que se consigue un carro Venga, mangame un Porsche, ven Corre Corre Vengan, vengan Y atento que no nos lo roben de nuevo, eh No, pero dice Roban este Yo me retiro de mafioso Me meto a Me meto a curandero Ustedes están cerca por aquí Venga, ¿y cómo tú mangaste esa radio, loco? Esa radio Cuidado, si te la dio el hijo del gringo No, ustedes me la dieron una vez Así una vez De verdad Vengan acá ¿Dónde tú estás, loco? ¿Qué pasó? ¿Cómo ese tigre tenía tu teléfono? Loco Se llevó mi teléfono Mató a todo el mundo aquí Y me dijo que nos va a matar a todo el mundazo ¿Dónde tú estás? Yo estoy después de... Mira, espérame en el aeropuerto de Sandy Que yo voy para allá Vamos a espéralo ahí en el aire, loco Si te ven algo raro Le trajamos el helicóptero en el caco De cabeza, boca arriba Lo ponemos Loco, no me contestes, Ibori No, mira que me... No El Ibori es otro Deberían darle para abajo Que jode mucho Déjame No, que es lo del chapo Al Ibori es mío Ay, no, no No Vamos a esperar al chapo aquí Con un Ibori privado durísimo Que llegó y que me ha nombrado una recompensa Llega un vehículo ahí Mira, atrás, atrás Gispeta Viene más vehículo No lo estás en cuenta Mira, Gispeta negra Eso yo creo que es él Y otro vehículo atrás Yo creo que es él Vamos a bajar Bajamos con un pitón en manos De una vez Encañonado todo el mundo Sí, sí, son ellos Están vestidos de blanco Encañonado todo el mundo De una vez Levanta la mano Empaquete en este ¿Quién es este? Quítense la mácara ¿Quiénes son ustedes? ¿Eres tú? Tranquilo, tranquilo Son ellos, son ellos Está bien ¿Dónde están esa gente? Esa gente se fueron Y avaliaron a toda la gente mía Todito ¿Tú está bien? ¿Te lo avalían a todos? Sí, sí, ellos me dejaron a mí bien Ellos me dejaron a mí bien Pero Prácticamente ¿Dónde tú estás? ¿Cuál eres tú? Mírame aquí el gorrito Loco, esa gente Están en guerra conmigo Yo te traje tu hierro Pero yo te recomiendo En verdad Que trate de evitar problemas Con ellos Déjame esta guerra a mí Cualquier vaina yo te aviso Porque esa gente Son peligrosa Que trate de evitar problemas Y se llevaron a toda mi gente Y me dijo que Tengo una amenaza de muerte Y que trate de evitar problemas Pero tú no has hecho nada con él ¿O tú lo conoces? ¿Tú has hecho negocio con él? Yo no Yo sí Yo llegué a hacer negocio con él ¿Tú hiciste negocio con él? Claro, pero Tú tuviste ahí ¿Verdad? Sí, sí, sí No, 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 maestro Que yo le dije a ese mismo Bueno, en verdad Son la misma gente Si fue antes del virase Son lo mismo Yo incluso yo te pedí Primero permiso a ti Antes de hacer ese tipo de negocio ¿Verdad? No, nosotros no lo llegamos así Ahí fue que yo Yo le dije a usted, maestro Que venía de parte del gringo Ya, no, está bien Si venía de parte del gringo Era lo mismo Porque el gringo fue que lo mandó Él me explicó Exacto Toma tú también por el otro lado Empaquetame el dinero Te lo voy a poner en el baúl de esta guagua Está pinche esa guagua ¿A dónde lo quieren? ¿El porche o en la guagua? Por la guagua Ahí mismo, la guagua Dieron a mí que yo me voy a enterar Después de lo que está pasando A todos ustedes lo avaliaron Tú lo Yo creo que tú lo viste ese día El que estaba vestido Como de una máscara de extraterrestre El día que estábamos reunidos Cerca de la casa El apodo de ellos Lo puse yo Lo anunaki Vamos a referirme Por ese nombre Ok, explícame algo ¿Qué pasó contigo y con esa gente? Brother, mira El patrón mío El que me puso en esta ciudad A controlar El gringo Ese es su apodo Su nombre no lo puedo dar por seguridad Porque ni yo me lo sé Es el hijo de él Prácticamente Yo Le caí tan en gracia al gringo Y como yo estoy moviendo la vuelta Que el hijo se puso celoso Y el gringo me decidió Dejame En lugar de darle negocio a él Porque al gringo le matan a la mujer Y a Y a no sé quién más En esta vuelta Porque en verdad Esto es una vaina Para ti que eres pagante El hijo al parecer Un niño mimado Que está metiéndose en el negocio Ahora Tiene poder Pero no sabe cómo se mueve la vaina de verdad Él Hizo una reunión conmigo Y el hijo se llenó de odio por eso Porque el gringo Él pensaba que a mí me iban a sacar del negocio Y lo iban a poner a él El hijo de él Entonces En esa reunión Él amenazó al papá Y me amenazó Que todo el mundo la va a pagar Tú el que esté en la ciudad moviéndose Que va a ver sangre Entonces Yo les recomiendo a ustedes Que tengan precaución Si se topan con ellos Ustedes no avisan Porque son gente poderosa Y eso es una guerra que En verdad es conmigo Y con mi gente Pero va a dejar daños colaterales O sea que tú el que se le presente Por el medio Ese tigre va a llevar Bueno mira Ya él me amenazó directamente Y avalió a toda mi gente Que están aquí Entonces Yo prácticamente Tengo ya una declaración de guerra con él Porque él dijo que me iba a matar Que iba a adueñarse de la ciudad completamente Si Tú el que está en el medio Él va a querer quitarlo Eso no No es que yo necesito ayuda Pero cualquier información Ustedes me dejan saber Viceversa Yo voy a investigar por mi parte El enemigo de mi amigo Es mi enemigo Si ustedes y yo Hacemos negocio Y el enemigo mío O enemigo de ustedes Es un enemigo que tenemos en común Podemos bregar De manera individual O sea ustedes investigan por su lado Nosotros por nuestro lado Y al final El que logre da con él Si queremos repartir el bicocho Si ustedes quieren que yo te A la hora de desaparecer O si están con él Me avisan Si yo lo encuentro También puede ser Que lo inviten ustedes Oye una pregunta El papá de él Yo tuve que montarlo En un jet privado Para que salga de la ciudad Hoy Porque él fue a su casa Más tejado Él va a estar Corriendo peligro Él va a estar controlando Desde fuera Va a estar dando órdenes Y mandando recursos O sea Él corre peligro Con el mismo hijo también Si Él corre peligro con el hijo Y que información No puede brindar Si Él me tiene confianza Miel y yo estamos hablando Él está aflojando poco a poco Porque tú sabes que la sangre Pesa más que todo Con todo y todo Él dice que es su hijo Pero que él está Está aflojando Vamos a darle par de días Que él floje Después de este atentado Y yo sé que él va a soltar Cuando él piense Lo que el hijo está haciendo Que el hijo no tiene crúpulos Y lo montamos Entonces Oye que lo que Dando todos los datos Nosotros vamos a hacer investigación Por nuestro lado entonces Porque ya nosotros Corremos peligro Y vamos a juntar Toda la información que tenemos En cualquier momento Y vamos a ver que hacemos Niquito Niquito Cualquier cosa que sepa No avisen Cualquier cosa que encontremos Le dejamos saber Pero ya ustedes saben El enemigo directo de él Somos nosotros De él está bien entonces Perfecto Vámonos 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 Fueron 17 que le dimos gente 17 17 Ay bobo la Siri Feo fuego Ay bobo hoy La vaina está candente bro ¿Cómo ustedes ven esta situación Que está sucediendo ahora mismo En la ciudad La vuelta está peligrosa Está extraña Loco La vuelta está bobo Brother En verdad Porque nosotros Nos mangaron Lucky Nos mangaron Tal vez no en el mejor momento Tal vez no en el mejor momento Pues no estamos tan preparados Como hemos estado en otro momento Pero nada Nos vamos a preparar Vamos a cambiarnos de ubicación Mejores vehículos Fácilmente Mangamos hasta un blindado Quien sabe Que el gringo no lo mande Empaquetamos Almamento fuerte Reclutamos Un par de personas Que hay que hacerlo con cuidadito Ve a quien reclutamos Pensalo dos veces Y fuego a la lata Un beso De linda noche Todo el que llegó hasta el final del directo Los amo Y nos vemos mañana Por aquí Con el próximo stream También esperen video En el canal de vlogs Así que me retiro Gracias de verdad Gracias Gracias